Buen día. Mi nombre es Jairo Martínez y soy coordinador de estudio del Programa Multicultural para la Prevención de Alzheimer de la Ciudad General de Massachusetts, o MGH por sus siglas en inglés. Hoy les quiero dar cinco sugerencias para mejorar su salud cerebral. Primero, manténganse activos con ejercicio. Hay evidencia que los ejercicios aeróbicos como caminar, rotar, andar en bicicleta o nadar pueden aumentar el flujo sanguíneo al cerebro y proteger la memoria, además de mejorar su estado de ánimo. Segundo, coman saludable. Dietas como la dieta mediterránea, que son ricas en mariscos, cereales integrales, vegetales, aceitunas y nueces, ayudan a mantener una buena salud cerebral y pueden reducir el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Tercero, prioricen el buen dormir. Estudios han demostrado que un buen sueño reparador favorece a nuestra cognición. Cuarto, mantengan la mente activa. Participar en actividades que estimulen a su mente puede tener grandes beneficios para su salud cerebral y ayudarle a retener sus habilidades mentales. Estas actividades pueden incluir hacer rompecabezas, leer o hasta aprender un nuevo idioma. Quinto, asegúrense de mantenerse socialmente conectados. Mantener sus relaciones sociales puede reducir sus riesgos de demencia. Esto puede incluir pasar tiempo junto con familiares o amistades, o simplemente llamando a sus seres queridos de manera asidua. Muchas gracias por su tiempo y tengan un buen día.